Le pedimos a Cali lo que para nosotros, y es una indicación de nuestro presidente, la nómina no podemos dejar. ¿Con qué banco tesorero están haciendo esta línea de crédito? Como comenté ayer, es Banorte y Bancomer son los que de otra forma nos ofrecen mejores tasas y también muy rápido, pronto. ¿Y con cuál se quedaron? ¿Todavía no definimos? Todavía no definimos. Aparecemente voy para abajo porque me están... ¿Tenía cualquiera de esos dos, verdad? Sí, cualquiera de esos dos. Muy bien, mi última pregunta. Hablan de un déficit que dejó la administración pasada de 104 millones. ¿Cómo le van a hacer para subsanar esos déficits para ir sorteando todo eso? ¿Cómo le van a hacer? Pagando. Vamos a pagar. ¿De dónde va a entrar el recurso? Bueno, el municipio tiene sus propios recursos. Principalmente, ya se dieron cuenta, empezamos con el predial, que es una forma de que esta maquinaria empiece a caminar fuertemente. Y no, el municipio, de una u otra forma, por un lado buscando la eficiencia, la austeridad, para poder sacar adelante ese tipo de compromiso. Es como, al final, es algo que tiene el ayuntamiento.